Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que para los dos Guabel, we need to go home Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Eh, yo esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y así muy juntos Volver a sentir que Se funden tu alma y la mía En un abrazo Un idilio de amor Te llama mi pasión Mi pasión Y así muy juntos Gracias por ver el video.